¿Qué es la instalación de sismógrafos en la zona conurbada? ¿Qué es la instalación de sismógrafos en la zona conurbada? ¿Qué es la instalación de sismógrafos en la zona conurbada? El doctor considera que es importante poder registrarlos y su correcta instalación también nos permite que las lecturas acerca de cualquier información que tengamos sean de gran apoyo para futuras investigaciones. También cabe destacar que somos pioneros en este tipo de investigación que son la instalación de sismógrafos y tanto el registro de ellos aquí en Zacatecas. Hola, mi nombre es David Leonardo Carrillo Sánchez, soy estudiante de Ciencias de la Tierra del programa de Ingeniero Geólogo. Quiero hacerles una breve reseña sobre los equipos que hemos instalado en la zona conurbada de Zacatecas. Son unos sismógrafos tipo geófonos, los cuales registran el menor movimiento posible. Se trabaja mediante una conexión Wi-Fi, se conectan a la luz y utilizamos un software que se llama SWARM 3.20, el cual nos data una gráfica de frecuencia en tiempo y nos informa sobre los movimientos que tenemos constantemente, el cual el doctor Escalona los va a estar monitoreando y vamos a estar tomando registros. Nosotros iniciamos a partir del 5 de mayo, hicimos la instalación en los diferentes puntos de la ciudad y a partir de este momento ya estamos monitoreando los movimientos que suceden. Tenemos dos tipos de movimientos, uno que es inducido, que es ocasionado por el movimiento de los autos, por los vientos o por alguna detonación de alguna mina cercana y tenemos el otro movimiento que es natural, que es el que ya data el sismógrafo. Algo importante que les quiero mencionar es que nosotros somos pioneros, es la primera vez que se instalan estos equipos en la ciudad, entonces pues estamos aprendiendo en conjunto con nuestros asesores y hay algo muy importante que les quiero comentar. Ya tuvimos un registro, fue el 14 de mayo a las 7.38 con 28 segundos. Este registro apareció en nuestros cuatro equipos que están instalados y al mismo tiempo se registró en el Servicio Sismológico Nacional que está en la UNAM por el Departamento de Geofísica.